El comercio internacional no es otra cosa que el comercio entre personas que viven en diferente localización política. Pero sigue siendo el mismo comercio. Y vamos a ver cómo ocurre. En el Japón hay un señor que hace radio y transistores. Y que para mientras está tomando una tacita de café. Y en Guatemala hay un señor que está piscando café en un arbolito mientras está oyendo un radio de transistores. El comercio internacional tiene por objeto de que el radio de transistores le llegue a este señor y que el café le llegue a este señor. Eso es todo lo que es el comercio internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!